Nos conectamos nuevamente para la salida, para ver la salida de los candidatos del partido Alianza Liberal Nicaragüense. Vemos a la fórmula presidencial. Vamos a ver si podemos acercarnos. A ver. Ay Dios. No, 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 no. Marcelo. ¿Qué va a acabar? Marcelo. 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 ¿La mano? Sí. Vaya. Vaya doctor. Esa es la fórmula del A&M. Sí, estos son el señor Marcelo. Montiel. Montiel y la señora Jennifer Espinosa. Candidato a vicepresidente y candidata, candidato a presidente y candidata a vicepresidenta de la Alianza Liberal Nicaragüense. Ellos acaban de registrar provisionalmente su candidatura, su fórmula. Y ahí vemos al diputado Alejandro Mejía Ferretti, que ha sido bien difícil hablar con él de parte de la prensa, ¿verdad? Lo hemos intentado entrevistar, lo hemos llamado, le hemos mandado mensajes y hasta ahora estamos viéndolo presentar sus candidaturas como él es el representante legal del partido de la ALN. Entonces, él es el que tenía que estar aquí presentando a los candidatos. Vamos a ver qué nos dice. También vamos a preguntarle sobre en qué condición quedó el diputado también de la ALN, el señor Mauricio Urúe, que ahora es candidato presidencial del Pli. Vamos a ver qué nos dice. Producto de la consulta y la presencia física y municipal. ¿Lo dice? ¿Lo dice? ¿Lo dice? ¿Lo dice? ¿Lo dice? ¿Lo dice? Departamental y municipal. Nosotros practicamos la democracia de la partida. Nada es de la... Bueno, Alejandro, ¿por qué participar de este proceso? Cuando habían dicho en marzo que no había la garantía necesaria para este proceso electoral y ahora lo vemos inscribiendo a su fórmula, presidencialmente. Mire, aquí, aquí, aquí. Mire, nosotros en su momento vamos a contestar muchas inquietudes. Pero les ruego tener pacientes. Por eso, que el partido se va a pronunciar después de esta situación. En su momento vamos a aclarar muchas cosas. Incluso la pregunta de usted... ¿Diputado se pasó con el diputado Mauricio Urúe, que ahora es candidato del Pli? Eso es cosa del pasado. No nos gustaría nosotros... Se salió, sí, pero él se tuvo que haber salido. ¿O sería trafuismo? ¿Cómo se está interpretando? Eso es cosa del pasado, Jan. ¿Qué es cosa del pasado? Nosotros no queremos protagonismo como lo que me estás preguntando. ¿Qué es cosa del pasado? No entiendo. Si nos explica... ¿Es un diputado del ALN que se está pasando al Pli? No, no, no. Entonces, por eso explica. Yo no voy a insistir en una pregunta esa y darle una respuesta que no tiene sentido. ¿Ustedes están viendo? No, no, no tiene sentido por una sencilla razón. ALN siempre ha tenido un diputado. ALN quienes habla. Él era un asociado con el PRD y él lo ha aclarado en distintas intervenciones. No hay necesidad de debatir algo que ya es cosa del pasado. ¿Cómo fue el proceso de selección de la Pli? ¿Considera que hay garantías para las elecciones? ¿Hay garantías? Pregunta suya, un poco difícil. Ya saben cómo estamos viviendo, pero esperamos que haya respeto mínimo y por eso es que estamos participando. ¿Cómo fue la selección de sus candidatos? Ya lo dije acá, no oye usted. ¿Va como candidato a la reelección? ¿Cómo? ¿Va como candidato a la reelección de diputado? La lista la va a publicar el Consejo en su momento oficial. ¿Pero usted persigue la reglita? No me quiero pronunciar en este momento. Si tienen alguna pregunta para el presidente, me permite. Don Marcelo, en su campaña, en su campaña, ¿están los precios políticos? ¿Quién tiene previsto de llegar a ganar la reglita de Caragua? ¿Cuál es su...? Por el momento no vamos a dar declaraciones hasta que estemos inscritos de forma definitiva. Esto es un registro provisional. ¿Pero por qué no quieren? ¿Por qué no quieren hablar? ¿Por qué no quieren dar declaraciones? ¿Por qué no quieren hablar? ¿Por qué no quieren hablar? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Tienen miedo? Don Marcelo, hay temor. ¿Cómo quieren ser presidente y no dan declaraciones? ¿Por qué no quieren hablar? 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 ¿Teme ser inhibido entonces? ¿Teme ser inhibido? Bueno, ahí vemos a la fórmula presidencial del ALN, que hasta hoy se dieron a conocer, no quieren hablar, poco a poco pudimos saber de ellos, solamente que se llama Marcelo Montiel y Jennifer Espinosa, no pudimos saber nada más, son abogados y ella es administradora. Ellos alegan que esto es un registro provisional, que las condiciones son difíciles y pues tienen una serie de argumentos para no hablar, para no darnos a conocer más sobre esta... Vamos a seguir esperando al PLI ahora, que supuestamente viene a mediodía. Muchas gracias por estar conectado con nosotros.